Espero tu llamada, en esta ocasión Voy a darte duro y preciso, dame tu ubicación Dime que tú quieres de mí, y yo rápido voy por ti Que mi fuerte es mi cama, y el fin de semana te vas a lucir Tú es más media más Tú eres un cabrón, a ella le gusta muy fuerte en mi cama Duro y sin protección Ella se vive el momento que pasamos solas Se prende un fil y dice que encienda la consola Que le meta más duro, que le dé por el A Que su novio no llegue y le meta chingón porque aquí no hay apuro Me tira un repique al fondo, ella quiere de mi atención Tú le das dolores de cabeza, mientras en mi cama yo le doy acción Porque le gusta como le doy, ella dice que soy su bad boy Metiéndole duro, la pego del muro a su oído, susurro que soy el más chulo Y te olvidas de todo, sigue moviéndolo Deja a tu chico solo, que esta noche conmigo tú prendes un blon Y en la intimidad, voy a hacerte llegar Mordiéndote el cuello, jalándote el pelo de mí, no te vas a olvidar Tú es más media más Tú eres un cabrón, a ella le gusta muy fuerte en mi cama Duro y sin protección Él no la da, no la llega, no firma, él no soporta que yo te desvista Piensa que eres su chicalita, pero en realidad eres mía califa Y nos vamos y vamos, a la habitación En este dilema yo soy el que gano y él es el cabrón Haciendo fricción, soy un tipo chingo Y le meto el preciso duro con determinación Sabe que eres mi lady, y yo soy tu baby Cada vez que lo hacemos me dejas crazy Y te vas modelando con los tenis, Jessy Enciendo un fili para relajarme Un trago de alcohol para mentalizarme Te observo un rato para analizarte Y en esta noche poder llevarte Dile a ese bobo que soy tu preferido Déjalo ahí y te vas conmigo Lo que tú quieras te lo consigo Y sin piedad te daré castigo Te haré las cincuenta sombras de Grey Y te darás cuenta que yo soy tu rey Te voy a amarrar, te voy a azotar Y como carne fresca te voy a devorar Esa era tu llamada En esta ocasión Voy a darte duro y preciso Dame tu ubicación Dime que tú quieres de mí Y yo rápido voy por ti Y mi fuerte en mi cama Y el fin de semana te vas a lucir Tú dame mi alma Y tú eres un cabrón A ella le gusta muy fuerte en mi cama Duro y sin protección Ella se vive el momento que pasamos solos Se prende un fili y dice que encienda la consola Que le meta más duro Que le dé por la Que su novio no llegue y le meta chingón Porque aquí no hay apuro Ya Ya tú sabes quién te habla AB Music La sensación estudios De Three Boys Peace 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 Peace